En Cruz Azul no hay vergüenza por el pésimo torneo que ha tenido el equipo y que los tiene al momento ubicados en el último lugar, ni tampoco sus jugadores se inmutan ante propuestas de aficiones como la de Pumas que ha ofrecido en redes sociales tras el juego del sábado renombrar al Estadio Azul como el templo del dolor para el cuadro celeste, así lo indicaron este miércoles en conferencia de medios los canteranos Juan Carlos García así como Omar Mendoza. Al respecto habla Juan Carlos García El que mesuró un poco las declaraciones de su compañero fue Omar Mendoza, quien al tiempo de reiterar que los cementeros no temen a la delantera felina, dijo que el sábado sería un momento ideal para que Cruz Azul salga del último lugar de la tabla. Cruz Azul no se va a estar en esa posición y más por cómo se trabaja, entonces creo que ya es momento de empezar a repuntar y qué mejor contra Pumas. Finalmente Joao Rojas, quien reveló que este miércoles el equipo fue visitado por su presidente Guillermo Álvarez Cuevas, mencionó que al menos a él no le preocupa que de perder el sábado el cuadro celeste, su estratega Sergio Bueno pueda ser cesado del timón del cuadro Cruz Azulino. ¿Hay temor de que se pueda cortar el proceso de Sergio Bueno sin pegar un mal resultado ante Pumas? Creo que eso no lo pensamos nosotros, creo que nos estigüe, esto remando para el mismo lado, tenemos que ir contra Pumas, no vemos si estamos mentalizando, pero vamos a salir con todos a sacarlo tres puntos en combustible y sacar a Cruz Azulino. Enfoque Deportes, Carlos Guzmán. Deportes, Carlos Guzmán.